Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. No abusen más. Padre del preso político, Gualmier Aguilar, estalla contra el régimen. Por medio de una directa en sus redes sociales, Wilber Aguilar denunció ante las autoridades correspondientes los maltratos sufridos por su hijo en prisión. Sin embargo, duda que haya posibilidad de justicia en el caso. De acuerdo con sus declaraciones en el video, el padre de Gualmier Aguilar dijo a las autoridades que su hijo fue rociado con spray y golpeado presuntamente después de una discusión con un oficial cuando le pidieron someterse a una revisión antes de recibir unos medicamentos y este se negó. El usuario David Samuel denunció los precios abusivos que ofertan a los trabajadores estatales en el Círculo Social Obrero Gerardo Abreu Fontán en el municipio Playa Navana. Explicó que en la tableta de bebidas y alimentos que ofrecen a los trabajadores de la cultura que van a esa instalación alcanzó el pasado domingo los 3.367 pesos. La escasez de productos en un contexto de excesiva inflación empeora la situación en la isla. En apenas un año, los precios de los alimentos han llegado a cifras exorbitantes, mientras los cubanos siguen recibiendo salarios muy bajos, los peores de América Latina después de Venezuela. Además, el país continúa con una devaluación constante de su moneta. En un estudio reciente ubicó a Cuba con la segunda mayor inflación del mundo. Europarlamentario demanda fe de vida y liberación inmediata de José Daniel Ferrer Bausa dijo además que solamente hay un responsable de esta situación, el criminal Díaz-Canel, y por eso mismo me voy a poner en contacto desde mi oficina en el Parlamento Europeo con la cárcel en la que se encuentra y voy a exigir además de su puesta en libertad, poder hablar directamente y sin intermediarios con mi buen amigo José Daniel Ferrer y espero que nadie me lo impida. Patria, vida, libertad para todos los presos políticos y viva Cuba libre. El gobierno cubano reguló al escritor y activista Abadú Duyaná Tamayo, Niovel Alexander Tamayo Formen y le impidió su salida del territorio nacional. Tamayo conoció la noticia esta semana en oficina del carnet de identidad de Playa La Habana y la justificación que le dieron los oficiales del Ministerio del Interior es que se trata de una persona de interés público. Abadú fue uno de los acuartelados de San Isidro y no ha cometido ningún delito. Además, también lo persiguen por ser musulmán. Basta ya de represión. La poesía bajo ataque, escribió en su perfil de Facebook. La seguridad del Estado chantajeó a la madre de la abogada cubana Larixa Diversin y le dijo que si ésta cesaba su activismo, le permitirían tener acceso a un tratamiento médico para su pierna izquierda e incluso permitirían el reencuentro entre ambas. Esto me convence de que hay que seguir haciendo el trabajo porque algo se hace bien. Si no les preocupara, Cubalex no acosaría a una mujer con discapacidad de 63 años, dijo la jurista cubana.